Maribel Estebanez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién es esa escultura tan viajera? Bueno, pues la de César Augusto. A ver, podría ser muchas otras. Sí, ¿verdad? Porque aquí en Zaragoza, y me imagino que en otras ciudades también, pues cuando algo nos empieza a estorbar un poco, pues por necesidades del tráfico, por lo que sea, ala, lo sacamos a pasear. Pero en este caso vamos a hablar de la estatua de Augusto que tenemos actualmente... Ahora mismo, ¿no? ...junto al Mercado Central. ¿Dónde estaba antes? Uf, pues ha paseado bastante. Bueno, primero vino desde Italia. Claro, vino desde Italia porque fue un regalo... Fue un regalo. Fue un regalo. Fue un regalo de Mussolini. No nos lo regaló solo a nosotros. Hice un reparto. A ver, en los museos vaticanos hay una escultura maravillosa de mármol de César Augusto que se encontró en la villa de su esposa, de Libia. La de Mérida es más grande que la que tenemos nosotros aquí y Mussolini decidió hacer unas copias en bronce y repartirlas por algunas ciudades que o bien fuesen fundadas por Augusto o tuviesen alguna relación con él. Claro, había un arraigo romano, ¿no? Claro, así que hizo un surtidillo ahí, repartió en Tarragona, aquí en César Augusta. Bueno, pues... Mérida también, ¿no? La de Mérida, no tengo claro del todo si es original o si entró en ese pack original o si luego se fundió a partir de alguna de estas. Pero, por ejemplo, Astorga, Astúrica Augusta también le llegó, le llegó Trajijón. Bueno, ya digo, un surtidillo que, bueno, pues por la amistad con el régimen. Y ahora decimos, está ubicada ahí, frente al Mercado Central, pero antes... Bueno, pues su primera ubicación no estuvo ahí. Su primera ubicación estuvo en Plaza Aragón, dijéramos más bien zona de la Plaza de Paraíso. Esa fue su primera ubicación, pero luego se trasladó... Bueno, ahí tenemos una ubicación justamente enfrente del Paraninfo, de la Facultad de Medicina y Ciencias. Estuvo también junto a la muralla romana. De hecho, estuvo en los dos lados. Hay una imagen muy curiosa aquí, con este monumento a las legiones fundadoras de la ciudad. Y, bueno, un día de repente desapareció... Desapareció el monumento, la escultura, ¿no? Y nunca más se supo. Bueno, estuvo un tiempo también dentro del ayuntamiento. De hecho, hay una cosa muy curiosa. Y es que dentro del ayuntamiento, en el patio, hay una escultura de Augusto. Y mucha gente piensa que esa es la original. No lo es. Es más pequeña. Está firmada por Francisco Rayo. Pero como esta estuvo un tiempo allí, pues mucha gente no se aclara y no sabe cuál es la original. Volvió a la Plaza Paraíso. Vino a las murallas romanas de nuevo. Bueno, no sé si recordaréis aquel monumento que había con los arcos, que representaban las distintas culturas que había tenido la ciudad. Y estaban el nombre en íbero, el romano, el musulmán y el medieval. Bueno, pues ahí estuvo hasta que se decidió limpiar todo eso por facilitar el acceso del tranvía. Bueno, y estuvo a esto de acabar en la calle Alfonso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Recientemente? En 2012. ¿Hala? En 2012 se pensó colocarla al final de la calle Alfonso. No sé si recordarás una exposición que hubo de Rodén, en 2010 aproximadamente, que al final de la calle Alfonso colocaron el pensador. Y oye, aquello quedaba precioso. Ah, y por eso pensaron. Al ayuntamiento le gustó mucho, parece que al alcalde más todavía. Y dijeron, si pasamos ahí a Augusto, pero la cosa no triunfó. Se dejó votar a los zaragozanos. ¿Y salió que no? Y salió que no. Creo que contribuimos un poquito algunos de nosotros. Sí, porque como no estábamos muy conformes de que se le trasladara, pues hicimos unas teatralizaciones en las que el propio Augusto salía ahí hablando y diciendo, déjenme aquí, que es un sitio ideal, estoy en la entrada de la ciudad, no puede ser mejor lugar. Y después de eso, pues sacábamos la tablet y decíamos, si alguien quiere votar, es un poquito un tráfico de influencias. Bueno, pero el público eligió. Exacto, el público eligió. De momento está ahí, pero ojito cuidado. Ya, cualquiera sabe. Cualquier día nos aparece en otro sitio. Que creo que no tardando mucho puede pasear otra vez. ¿Ah, sí? ¿No puedes adelantar alguna exclusiva? No, no, no la dejamos ahí. Tengo la boca sellada. Vale, vale, vale. Bueno, estaremos pendientes. Oye, no sé si significa algo que esté descalzo. Pues significa mucho. Significa mucho porque, claro, tú fíjate, toda esa coraza tan bien tallada. Hombre, pues yo creo que el artista que lo hizo gastar un poquito de faena en hacerle unas sandalias. Pero es que ahí está representado como un dios. Y los dioses caminan descalzos por los campos elíseos. Pues todos ha dicho entonces. Muchísimas gracias, Maribel. Nos vemos a encontrar el próximo viernes. Vale, aquí estaré. Muchas gracias.